Los instrumentos musicales desde que salieron a la luz han sido uno de los tantos centros de comentarios de los seres humanos, no solo porque al usarse y tocarse manifiestan no solo una melodía, sino también una emoción con la que muchas personas lograban sentirse identificadas. Es por esto que a muchos nos ha interesado aprender a tocar instrumentos, no solo porque es una actividad bastante recreativa, sino porque también nos hace apegarnos, al menos la mayoría de las veces, a nuestras raíces culturales, ¿no es así? Aunque bueno, no se puede negar que hay algunos instrumentos tan raros que da miedo hasta cogerlos con la mano, así que ni pensamos en aprender a tocarlos, ¿te ha pasado? Esto es a tope, y si eres un amante de la música, sin duda alguna querrás conocer estos seis instrumentos sumamente raros. Balalaika Con un nombre tan jocoso como ese, cualquiera pensaría que ese instrumento es uno más del montón. En eso te equivocas, amigo. El contrabajo balalaika fue desarrollado en Rusia durante el siglo XVII. Su forma es bastante peculiar, ideada como una guitarra, pero siendo de una forma triangular. Y no, no te hablamos de un triángulo pequeño, es incluso tan grande que puede cubrir la mitad de tu cuerpo. Aunque bueno, tiene diferentes tamaños y presentaciones dependiendo de quién desee tocar la balalaika. Al inicio se considera que es un tanto difícil de tocar por sus cuerdas. No obstante, todo depende de la práctica. La balalaika la podrás encontrar en sus diversas versiones, las cuales son prima, secunda, alto, bajo y contrabajo, que es el más grande y el más afamado de todos. Arpa láser Sinceramente, explicar cómo funciona el arpa láser sería una total estupidez, porque ni siquiera lo entenderías. De hecho, ni nosotros mismos lo entendemos. Solo conocemos que esta gran arpa está hecha por un solo rayo láser dividido en segmentos y que se conecta con una consola electrónica para poder darle sonido a una de esas cuerdas láser, nota por nota. Luego de determinarle las notas a cada una de las cuerdas, se puede empezar a tocar, pero decente. Ni se te ocurra intentarlo en casa. Es sumamente peligroso y bueno, por algo solo los que desarrollan música electrónica son capaces de tocarlo. Y mira que toman sus precauciones, usando lentes oscuros y guantes para resguardar su integridad. Digerido Uy, este nombre es bastante raro para un instrumento, ¿verdad? Pero tranquilos, que no se come y tampoco tenemos que digerirlo para que suene bien. De hecho, es lo bastante grande como para que no podamos comerlo, así que ni lo pienses. Este instrumento musical fue desarrollado en Australia por los aborígenes de esta zona. Es un instrumento de viento y se compone de un tubo largo de eucalipto que posee un diámetro que va desde 6 a 12 centímetros y un largo de aproximadamente 80 centímetros. Pero bueno, eso es pequeño porque hay algunos digeridos que llegan a 2 metros de largo. Aunque su extensión tiene una razón, y es que mientras más largo sea, más grave será el sonido que se escuche cuando hagas vibrar tus labios en el instrumento. Guitarra Picasso ¿Te lo imaginabas? Estamos seguros que no. Una guitarra simplona es lo típico, pero cuando una guitarra tiene múltiples cuellos, esto aumenta un poco su rareza, ¿no es así? Creada por unos aficionados en el año 1984 por Pat y Linda Mancher. Y no, si pensabas que solo se trataba de múltiples cuellos, está cerrado. Su estructura es mucho más compleja que eso, tanto así que su desarrollo tomó dos años. La guitarra Picasso posee 42 cuerdas y dos bocas huecas, además de sus múltiples cuellos. Y evidentemente la inspiración de este instrumento musical fue Picasso, el ilustre pintor que hoy en día sigue cautivándonos a cada uno de nosotros con sus para nada comunes obras. Todo el mundo pensaría que su melodía sería similar a la de una guitarra, pero lo cierto es que su sonido es similar a la mezcla de una mandolina, una cítara y una guitarra española. Así es, como si los tres instrumentos estuvieran tocando al mismo tiempo, pero en un solo y extraño instrumento. Hidrocristalófono ¿Saben de ese melodioso sonido que hacemos de vez en vez cuando rozamos la esquina de algún vaso de vidrio? Pues es mejor cuando lo escuchamos de un hidrocristalófono, o muy bien conocido como la armónica de vidrio. Este instrumento tan innovador, sencillo y a la vez extraño, lo creó el político estadounidense Benjamin Franklin. Sí, de ese del que escuchamos hablar una y otra vez. Y otra vez. Después de ver a Richard Pockrishan tocando un instrumento hecho de cristal, fue impactante porque nadie hasta la época había innovado de tal manera. Así que desde ese día en Londres, Franklin decidió que haría un instrumento similar. Y un año después, en 1762, salió a la luz el hidrocristalófono. Dicen las malas lenguas que la música puede surgir de cualquier objeto, si hay un corazón apasionado y dotado con ese arte que desee realmente hacerlo. ¿Alguna vez pensaste que un instrumento ensamblado con vidrio podría existir? Bueno, ya te ha quedado claro que sí. A ver, a ver. Este nombre sí no lo podré decir. Así que mejor léelo acá abajo. Gales, desde el siglo XI, decidió hacer un cambio musical. Y eso lo logró con este instrumento, que mejor le llamemos Kroll. Se toca como si fuera un violín, pero sin duda alguna su sonido es total y completamente distinto. Cuenta con cinco cuerdas y parece de fabricación sencilla. No obstante, de la época de su creación, solo siguen existiendo cuatro. Y después de estos, las copias que han realizado de este instrumento han sido bastante modernas. Por lo que no se asemejan a los primeros modelos y por supuesto no suenan igual. El caso es que sus antepasados se deben estar retorciendo en las tumbas, porque además de rediseñar el instrumento, han deshonrado su creación. ¡Qué barbaridad! Tantos instrumentos de los cuales quizás no conocíamos, o si los conocías. Si tienes en mente algún otro instrumento extraño, no seas tímido y coméntalo acá abajo. Y recuerda, ten cuidado con lo que te tope y no olvides visitarnos en A Tope. Si te ha gustado, dale manita arriba, suscríbete, comparte, activa la campanita de notificaciones y no olvides pasarte por el canal para ver más contenido.